Remordimiento en mi corazón Remordimiento en mi corazón Remordimiento en mi corazón Remordimiento en mi corazón Por abandonarte sin tener razón Por abandonarte sin tener razón Ahora te pido que me perdones Quiero regresar contigo por varias razones La primera razón es que yo te quiero Y yo no puedo vivir sin tu amor La segunda razón es que no sabía Que eras sincera Fuiste siempre mía Para que sepas como me siento Escúchame Remordimiento en mi corazón Y yo te pido Oye perdón Dame un chance Ya tu verás que siempre seré Ay tu papi Para que sepas mami Como me siento Sé que en esta vida mamá Me merezco otra oportunidad Yo te juro Hay cosas buenas Siempre te diré la verdad Para que sepas mami Como me siento El remordimiento es lo que yo siento Remordimiento Oye por dentro Porque te quiero Porque no puedo vivir sin tu amor Yo no quiero Para que sepas mami Como me siento No puedo vivir sin tu amor No puedo vivir sin tu amor No puedo vivir sin tu amor Oye Gustavo Abre paso Que ahí viene Miguelito Miguelito Que ahí viene Miguelito Que ahí viene Miguelito Ay yo te digo que me siento Muy mal por dentro Como me siento Eh remordimiento 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 es lo que yo siento Como me siento Te amo yo też Gracias por ver el video.